Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda de Matúsculo Tenerife. Y hoy vengo a presentar esta pequeña maravilla que tengo por aquí. Se trata la CCM ISO 0 de BIF. Así que sin más, ¡vamos allá! Bien, lo primero que debemos decir de esta proteína es que se trata de un aislado de suero. Como bien ya debemos saber, la diferencia entre aislado, concentrado o hidrolizado radica en la velocidad y facilidad que tiene el cuerpo para digerir y asimilar la proteína. Lo segundo, las siglas CCM hacen referencia al proceso de microfiltración por trucos cruzados, un proceso de obtención de las proteínas que asegura que ésta mantenga todas sus propiedades. Y lo tercero, antes de adentrarnos ya en lo que vendrían siendo los valores nutricionales, comentar que la materia prima, perdón, en este caso es probón, dije en esta ocasión adoptado por cambiar la materia prima, venía de bolas y ahora utiliza probón, que como bien sabemos, pertenece a la empresa de Clampia, una de las mejores empresas en lo que materia prima se refiere. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poquito, como hemos dicho en los patrones de esta proteína, que la verdad, canelita en rama. Vamos a comentarlo por servicio de 30 gramos, ¿vale? Que es lo más abierto, ¿vale? En vez de entrar más en los valores por cada tiempo, vamos a llegar a pasar directamente a los más nutrientes por servicio. Vale, como valor energético, aportaría 111 calorías, repartidas en grasas 0,27 y de las cuales saturadas son 0,09, es decir, 0, o sea, ingresorios, no hay ni que tenerlo en cuenta. De hidratos, 0,75, de los cuales azúcar es 0,27, 0. Y como proteínas, es una de las mejores proteínas del mercado en cuanto hablamos de proteínas por servicio, ya que aporta 26,42, es decir, casi 27 gramos de proteína por servicio. Comentar que los valores hacen referencia al sabor neutro, que claramente va a ser el sabor, pues, más oscuro, ¿no? Porque simplemente se trata de la materia prima, se empaqueta y fuera. A ver, y ahora, mi opinión personal, ya que he podido catarla y catar varios sabores. A ver, en cuanto a digestibilidad, es lo mejor que yo he probado, o sea, es prácticamente como beber agua con sabor, o sea, literalmente. O sea, no nos da absolutamente nada, ningún tipo de pesadez, ni nada se asimila, poco nudamente, poco nudamente se asimila. Y ahora, a ver, en cuanto a sabores, si tuviera que escoger un top 3, pues, probablemente, en tercer lugar, iría chocolate blanco. Yo soy muy pro chocolate blanco, y la verdad que está bastante logrado, para lo que suele ver en otras proteínas de mercado con sabor a chocolate blanco, pues, la verdad que es de lo más logrado que yo he probado. En segundo lugar, probablemente, probablemente, optaría por, por huevo de chocolate. La verdad que es un sabor que también me ha sorprendido muy gratamente, no resulta nada espalagoso, la verdad. Un sabor suavito, pero manteniendo, digamos, el toque dulzón. Me ha gustado bastante, y si tuviera que quedarme con, con una sí o sí, pantera rosa, o pincel, como quieran, como queráis decir, recuerda prácticamente, a los típicos bollitos de pantera rosa que todos, o casi todos, habremos comido en nuestra infancia. Y, como digo, para mí, el sabor, mi sabor preferido. Iba con ciertas dudas cuando la, cuando la compré, y no, yo no tengo un descuento extra, no me estoy pensando, ni me regalan nada. Es gracia no me gusta. Como digo, iba, iba con bastantes dudas, porque es un sabor, que si no te gusta, pues te lo vas a tener que, que mamar, así decirlo. Pero la verdad que, que es muy sorprendido. Hay ha leído que, opiniones bastante, bastante buenas sobre ese sabor. Pero bueno, hasta que no la, hasta que no la has jugado, pues no, no puede decir una, una opinión concreta, ¿no?, una opinión exacta. Entonces, muy sorprendido, y sería mi, mi sabor favorito. Te falta por probar otros sabores, pero, bueno, eh, poco a poco. Que el dinero no te ha dejado, menos sabor. Así que, sin más, eso es todo por hoy, espero que os haya servido este vídeo. Espero que la probéis, y, ya sabéis dónde podéis ir, aquí, la postratera favorita, aquí, más músculo, en Tenerife. Suelo renovar estos con bastantes frecuencias, especialmente ahora que esta cocina se está, se está vendiendo bastante bien. Y, sin más, por aquí espero. Muchas gracias, y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!